Antes del 24 de febrero de 2022, el escritor Oleksand Miquet, que entonces tenía 33 años, y su esposa, Olena, tenían una vida envidiable. En 2018 compraron una casa de tres plantas en Ostomel, un suburbio de Kiev. Los sábados salían a almorzar huevos escalfados para él, panqueques de requesón para ella, y paseaban a su perra, Lisa, por el bosque. Su ritual de fin de semana consistía en limpiar la casa, y para Miquet, eso a menudo significaba distraerse placenteramente con uno de sus muchos libros. La vida estaba llena de cosas que esperar, entradas para un concierto de Nikkabe, su nuevo libro, sobre autores clásicos ucranianos, está casi terminado. Las noches de fin de semana cocinaban algo delicioso. Olena estaba perfeccionando su curry de camarones. Poco más de dos años después, me encontré con Miquet en un café georgiano cerca de la estación central de trenes de Kiev. Llega tarde debido a una alerta de ataque aéreo. Cuando las amargas notas de la sirena se elevan en medio del bullicio de la hora punta, los kibianos, como de costumbre, miran sus teléfonos. Descubren que solo se trata de aviones cargados con misiles balísticos que despegan en Rusia, y en general, deciden para seguir con la vida. Cuando llega Miquet, vestido con una sudadera con capucha y pantalones cargo, se ve pálido y cansado. Con su cabello rubio, una vez lacio, afeitado con un corte militar que deja ver el cuero cabelludo. Se ofreció como voluntario para las Fuerzas Armadas tan pronto como comenzó la invasión a gran escala. No tiene permitido decirme nada sobre su servicio, excepto que acaba de regresar después de un agotador ejercicio de entrenamiento de 40 días. Lo que puede decirme es que su antigua vida está irremediablemente perdida. Vivo con la sensación de que no tengo un pasado. Vivo con la sensación de que no tengo futuro. Siento que mis recuerdos no me pertenecen, dice. Ni siquiera sabe cuántos años tiene, dice, 36, oficialmente. La guerra lo ha hecho sentir mucho mayor y mucho más joven. En los meses previos a la invasión rusa, el velo de la normalidad ya estaba empezando a deslizarse. Una noche de diciembre de 2021, durante una cena, Artemchek, escritor y veterano de la fase anterior de la guerra ruso-ucraniana que comenzó en 2014, comentó que una revista británica le había pedido que escribiera sobre los preparativos para una invasión a gran escala. No puedo imaginarme a los rusos golpeando a Kiev con cohetes así como así, recuerda haber dicho Miquet. Sin embargo, él y Olena estaban tan desconcertados que el 18 de diciembre hicieron un viaje poco convencional para comprar un banco de energía, un cuchillo, un hacha, una linterna frontal, comida liofilizada y un botiquín de primeros auxilios, los ingredientes para una ayuda de emergencia. Bolsa. Luego, a mediados de febrero, por primera vez en su vida, Miquet tocó un arma. Él y Olena recibieron una formación de algunas horas sobre cómo montar y desmontar un kalásnico. Los límites de lo que podría constituir la vida ordinaria se estaban distorsionando por completo. No es normal que cualquier escritor de mi generación sepa escribir obituarios para sus compañeros escritores. Pero sé cómo hacer eso. Rusia quiere a la ex primera ministra ucraniana Yulia Timosenko. Los medios estatales rusos citaron la base de datos del Ministerio del Interior para incluir a la ex primera ministra ucraniana Yulia Timosenko como persona buscada. Según TASS, la señora Timosenko era buscada por delitos no especificados. Según se informa, se unirá al presidente ucraniano Volodymyr Zelenkiri, a su predecesor Petro Porosenko y a decenas de funcionarios y legisladores ucranianos y de la OTAN. El sábado, Timosenko y su partido Vatkipschina, Patria, no hicieron comentarios. Mediazona, un medio de noticias ruso independiente, informó que Zelensky y Porosenko habían sido incluidos en la lista desde finales de febrero. En San Petersburgo, Rusia, Vladimir Putin organiza el Foro Económico Anual Davos Ruso, donde dos mujeres hablaron extensamente. Todos sabían que eran hijas adultas de Putin, pero no lo dijeron. María Borón Sova, de 39 años, genetista e hija mayor, presidió un debate sobre bioeconomía en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, SPIEZ. El mismo día, Katerina Tikonova, de 37 años, ejecutiva tecnológica y bailarina acrobática de rock'n'errol, describió con orgullo el papel de la industria de defensa en la soberanía tecnológica de Rusia. El Kremlin no ha confirmado las identidades de las hijas de Putin de su divorcio en 2013 de la ex-Azafata de Aeroflot Lyudmila Putina, y no se han publicado fotografías de ellas cuando sean adultas. A pesar de su creciente influencia y las sanciones occidentales, Putin nunca las ha reconocido públicamente como sus hijas. Las llamó estas mujeres cuando los periodistas le preguntaron. Sus nombres tampoco aparecieron en un árbol genealógico detallado de Putin mostrado en SPIEZ 2024. La educación campesina del presidente se mostró en un stand donde los invitados podían tomar fotografías. Se remonta a la época de los disturbios del siglo XVII. Los crecientes perfiles públicos de las dos mujeres indican una tendencia más amplia. Los hijos de Putin y sus aliados están ingresando cada vez más a los negocios y al gobierno, lo que sugiere que sus padres ancianos están asegurando una transición de poder constante. Xenia Soygu, hija del ministro de Defensa y secretario del Consejo de Seguridad, Sergei Soygu, presidió un debate sobre la federación de triatlón que ella dirige. Roman Rottenberg, un alto ejecutivo de hockey sobre hielo cuyo padre, Boris, fue compañero de judo de la infancia de Putin, también habló, oponiéndose irónicamente al nepotismo en el deporte. Recientemente se publicó Politburo 2.0, una referencia al sistema de gobierno de la Unión Soviética. El politólogo Yevgeny Minchenko, cercano al Kremlin, llamó a esto el ascenso de la princesa. Los hijos de representantes de la élite política han logrado avances profesionales largamente esperados, escribió. Antes de la invasión de Ucrania en 2022, las multinacionales y las empresas rusas competían por asociaciones lucrativas o organizaban fiestas con estrellas del pop como Steam para demostrar su compromiso con el mercado ruso. Spiev ha acogido a líderes mundiales como Emmanuel Macron, Xi Jinping y Angela Merkel. Rusia ha cortejado a funcionarios sudamericanos, africanos, indios y chinos para reemplazar a las delegaciones occidentales. Los invitados de honor de este año fueron el presidente de Zimbabue, Emerson Mangakwa, y el presidente de Bolivia, Luis Arce. A pesar de estar prohibidos en Rusia, los talibanes enviaron una delegación. El enfoque en la cooperación con Occidente ha sido reemplazado por conferencias de activistas de extrema derecha, como el filósofo Alexander Duhin, que abogó por la guerra total. Otros funcionarios exigieron la eliminación del movimiento LGBT. En la conferencia se vendieron camisetas combativas atribuidas a Putin. Si una pelea es inevitable, lanza el primer golpe. Supuestamente aprendió Vladimir Putin cuando era niño en Leningrado. Un politólogo ruso de línea dura, Sergei Karaganov, que recientemente abogó por un ataque nuclear preventivo, moderó la ceremonia de clausura, que normalmente está encabezada por Putin. Algunos participantes dijeron que la cumbre fue optimista debido a una buena economía. El Fondo Monetario Internacional predice que la economía de Rusia crecerá más rápido que la mayoría de las economías avanzadas, a pesar de ser la nación más sancionada. Esto pone de relieve la resiliencia del país y cuestiona la eficacia de las sanciones. El aumento de los precios del petróleo y el gas casi duplicó los ingresos del petróleo y el gas de Rusia en abril a 11.000 millones de libras, lo que pone de relieve los desafíos. Este año se siente un claro optimismo en comparación con 2023, dijo un asistente por tercera vez al espiez procedente de una institución financiera estatal. Se respira en el aire un sentimiento de orgullo por haber derrotado la guerra económica de Occidente. Putin prometió con confianza una victoria en Ucrania y elogió su crecimiento económico durante su discurso. Plenario el viernes. Dijo, a pesar de todos los obstáculos y sanciones ilegítimas, Rusia sigue siendo uno de los participantes clave en el comercio mundial. Según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el ejército ruso ha fracasado en su ofensiva en Kharkov. El ejército ruso fracasó, un resultado importante. Se fortalece una dirección. Y se fortalecerá, afirmó Zelensky. Rusia atacó el Oblast de Kharkov el 10 de mayo y avanzó 10 kilómetros. El avance ucraniano detuvo el avance del ejército ruso cerca de la primera línea de defensa. Dijo, ahora los estamos restringiendo tanto como sea posible y destruyendo las unidades rusas que ingresan a nuestra tierra y aterrorizan a Kharkov. Funcionario ruso, los ataques ucranianos matan a 28 personas en la Ucrania ocupada por Rusia. Los funcionarios instalados por Rusia en Kherson y Luansk dijeron que 28 personas murieron durante la noche, mientras Moscú y Kiev continuaban los ataques con aviones no tripulados. Según el gobernador designado por Moscú, Vladimir Saldo, un ataque ucraniano contra Sadov en Kherson ayer mató a 22 personas e hirió a 15. Según TASS, Saldo dijo que las fuerzas ucranianas atacaron la ciudad con una bomba guiada de fabricación francesa y luego con un Imar suministrado por Estados Unidos. Misil. Dijo que las fuerzas ucranianas repitieron deliberadamente el ataque para crear un mayor número de víctimas cuando los residentes de las casas cercanas salieron corriendo para ayudar a los heridos. Luansk declaró el sábado día de luto y Kherson cancelará los eventos públicos de hoy y mañana. Leonid Pasechnik, el gobernador instalado por Rusia en la región parcialmente ocupada de Luansk en Ucrania, dijo ayer que se habían recuperado dos cuerpos más de los escombros después del ataque con misiles ucraniano Dell, viernes contra la capital regional. Las autoridades regionales dijeron a Interfax que esto elevó el número de muertos a seis. Pasechnik dijo que 60 personas resultaron heridas en el ataque. Siguió el 24 de febrero. Eran helicópteros, helicópteros y olor a pólvora en el aire cuando la pareja se despertó temprano esa mañana. Dice que el olor a pólvora es algo que un escritor no puede inventar. Los rusos lucharon por el aeropuerto a pocos kilómetros de casa. Intentó convencer a sus padres de que abandonaran su nuevo apartamento en una frondosa ciudad de cercanías. Ellos se negaron y se quedaron en casa. Miquet y Olena partieron esa tarde con sus bolsas de sorpresas hacia Chernivtsi, en el suroeste. En una semana todo cambió. Un impacto directo de artillería destruyó la casa de Ostomel. Se unió al ejército. Sus padres estaban ocupados en bucha y los cadáveres de civiles cubrían las calles. Pasaron más de tres meses antes de que viera las ruinas físicas de su antigua vida. Los pájaros ya habían anidado en los restos de su casa, entre los Dostoyevsky y los Nabokov, clásicos rusos que su esposa, que había visitado antes, se negó a rescatar. En su nuevo libro, El lenguaje de la guerra, Miquet sugiere que solo un poeta pobre utilizaría los pájaros que anidan como metáfora de una nueva vida. ¿Otros invitados a esa cena de diciembre de 2021 en la antigua vida? El penúltimo día de 2022, un proyectil ruso mató al editor de cine Víctor Onisco, de 40 años, que se había alistado en el ejército. Un capítulo del nuevo libro de Miquet es un requiem para Tarantino, un querido amigo. No muchos escritores de mi generación pueden escribir requiems y obituarios para amigos y colegas. Yo puedo hacer eso. Dice que ya no quiere hacer eso. El libro, El lenguaje de la guerra, narra el primer año de la invasión rusa en párrafos breves y punzantes, que capturan la intensa ira del autor. Vincula lo que me está pasando a mí, lo que le está pasando a mi familia, lo que le está pasando a mis amigos con lo que le está pasando a mi generación, lo que le está pasando al país tejiendo fragmentos de su pasado explotado a través de un presente brutalmente violento. Espera que el libro sea una cápsula del tiempo para mí, para saber dónde he estado, cuando mi ira no sea tan aguda en 5 o 10 años. Lo quiero agudo. El lenguaje de la guerra encarna la rabia, el amor y la memoria, según el autor. Rabia épica homérica de Miquel. Califica la invasión de Rusia como genocida. Destaca los ataques dobles, las bombas de fósforo, los secuestros, los desastres ecológicos y los asesinatos en masa, estimados en 22.000 solo en Mariupol durante dos meses de combates. Está furioso con Putin y los rusos porque esta no es la guerra de Putin. Toda la nación rusa, toda la gente que viene aquí para cometer crímenes de guerra y toda la gente insignificante que piensa que no, influye en ella sino que es parte del mal está librando esta guerra.